Amigos, en esta parte les contamos que todos saben que la era digital ya es un hecho y todos la estamos viviendo. El reto es cómo enfrentarla y sacarle provecho. El estudio Tecnologías Exponenciales del Centro Latinoamericano para el Desarrollo y la Competitividad del Incae Business School nos da algunas luces en una América Central en la cual la formación de capital humano se ha convertido en uno de los principales problemas para afrontar la denominada Cuarta Revolución Industrial. Para ampliar en este tema vamos a conversar desde Alajuela, en Costa Rica, con el investigador senior del Incae, Jaime García. Bienvenido, señor García. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Háblenos de esas investigaciones que ustedes vienen desarrollando. Según el estudio de Tecnologías Exponenciales, la región centroamericana está rezagada en algunos aspectos. Claro, aquí lo interesante y el motivo del estudio es justamente ese, poner los temas que hoy están cambiando al mundo. Vemos con preocupación que estas tecnologías exponenciales, que por ejemplo pueden ser entendidas como el hecho de que todos en nuestro bolsillo tenemos un supercomputador, un teléfono inteligente, bueno, vienen a cambiar la forma en la que nos relacionamos con la producción como ciudadanos, como personas, y vemos claramente que aumentan las brechas digitales y los beneficios de esas tecnologías en otros países y en la región no estamos aún preparados. Es decir, no tenemos las condiciones ni las infraestructuras necesarias para hacer que estas tecnologías exponenciales nos beneficien como población. ¿Y cuáles son los aspectos principales que deben tomarse en cuenta entonces para que, además del acceso, también se adapten los diferentes estratos de la población a las tecnologías? Hoy estamos hablando de una cuarta revolución industrial. ¿Esto qué significa o qué implicaciones tiene? Bueno, imagínense que dentro de un par de años ya no vamos a hablar de hecho en Estados Unidos, hecho en China, hecho en El Salvador, sino va a ser hecho en Internet. Piensen, por ejemplo, en la impresión 3D. Piensen, por ejemplo, en el Internet de las cosas, en donde hay lavadoras que hoy están conectadas a un teléfono celular. En ese sentido, se abre todo un mundo nuevo de capacidades para producir. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Bueno, si no tenemos capital humano, si no tenemos tampoco conexión a Internet, vemos que ya estamos entrando rezagados, no solo para usar estas tecnologías, sino para generar innovación. ¿Qué tan rezagados estamos? Bueno, por ejemplo, en Guatemala, el 40% de la población tiene acceso a Internet o menos. En El Salvador, Honduras y Nicaragua, estamos todavía en peores condiciones. El mejor, que es Costa Rica, tiene el 50% de su población que es usuario de Internet. Es decir, la brecha digital es cada vez más amplia en términos de la región. Y también la participación de los jóvenes. El estudio estaba revisándolo, dice que en Centroamérica se está aislando a casi 50% de los jóvenes del propio desarrollo tecnológico. Por supuesto. Hoy estamos hablando de que hay nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de empleo, relacionadas con esas tecnologías, con esos nuevos mercados. Y sin embargo, nuestros jóvenes, que demográficamente, por las condiciones que tenemos en Centroamérica, son el motor de la economía, no los tenemos capacitados para, por ejemplo, poder entrar de lleno a generar innovaciones en términos digitales. No tenemos suficientes ingenieros. La mayoría de nuestros jóvenes están trabajando en la agricultura o en servicios. O están sin hacer nada. Fíjate, Jaime, que muchos también están sin hacer nada. Un alto porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces, ¿cómo quedan entre estas edades de 18 a 24 años esta población? También una cosa que nos preocupa. Una cosa que nos preocupa y nos debería de alarmar, y que debería estar dentro del diálogo político de todos los países, dentro de la preocupación también regional. Cuando analizamos a estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, analizando las estadísticas nacionales, vemos, por ejemplo, que muchos de ellos son mujeres. Mujeres que no están trabajando ni aportando, están en el hogar. Y en ese sentido, bueno, no podemos esperar crecer como otros países en Asia o en Europa, si no incorporamos más a la mujer dentro de los ámbitos productivos. Una manera de hacerlos con la educación. Pero vemos que, por ejemplo, en Guatemala, en promedio, las mujeres jóvenes apenas estudian 7 años. Fíjate también, Jaime, nos preocupa mucho el panorama actual, porque, por ejemplo, el 40% de la población de los trabajadores de Panamá, de El Salvador, de Costa Rica y Honduras, también podrían perder empleo, sobre todo por las automatizaciones que se están planteando. Definitivamente, parte de este estudio fue también un análisis de los estudios recientes que se están haciendo. Banco Mundial estimaba que dos terceras partes de los trabajos actuales ya pueden ser sustituidos por robots o inteligencia artificial. Creo que hoy tenemos que hablar de cómo reformar el sistema educativo, cómo generar nuevas cualidades y cualificaciones para la población, para que se beneficien de estos cambios. El desempleo estructural es algo que hemos visto desde el siglo XIX con la Revolución Industrial, pero hoy sí podemos y tenemos las capacidades para hacer que este desempleo por cambios tecnológicos pueda tener menos impactos sociales dentro de la población. ¿Qué recomienda el estudio que ustedes han adelantado, sobre todo para corregir estas discrepancias, estas diferencias, este resalgo en la era digital actual? Un primer punto, por supuesto, es generar las estrategias para adoptarse, adoptar estas tecnologías y adaptarse a estas tecnologías. Pensando en tres cuestiones. Multisectorial, necesitamos el trabajo de empresas, gobiernos y sociedad civil que sea multidisciplinario. Tenemos que aprender a trabajar con diferentes disciplinas, comunicadores, ingenieros, abogados, y sobre todo adaptarnos en términos institucionales para poder tener leyes que se adapten más rápido a los cambios tecnológicos que suelen moverse exponencialmente y en cambio las instituciones se mueven linealmente. Es decir, estamos en un desfase. Hay que adaptarnos porque si no, como región, nos vamos a quedar rezagados. Fíjate, también hablando de esas adaptaciones a estos cambios de la era digital, el estudio revela detalles de que aún ni siquiera se conocen las nuevas fuentes de trabajo que podría traer también este esfuerzo de la nueva revolución digital. ¿Dónde estarían enfocadas? ¿En cuáles nichos estarían estos nuevos puestos de trabajo? Bueno, particularmente en la creación de valor e innovación. Pensemos sobre todo en cuestiones relacionadas con servicios. Pero pensemos también, por ejemplo, en un nuevo tipo de maquila, maquila tecnológica, en donde ya hemos visto que Costa Rica ha logrado dar pasos interesantes, sobre todo en tecnología biomédica, pero que aún el resto de la región necesita posicionarse para lograr lo que necesitamos, una reforma educativa. Una reforma educativa que considere no solo saber leer y escribir, en donde estamos rezagados y nos comparamos con el resto de los países de América Latina, sobre todo con la prueba PISA, sino también en cómo tener un pensamiento crítico, creativo, y sobre todo pensar en la flexibilidad del estudiante para poder seguir aprendiendo aún a lo largo de la vida. Bueno, muchas gracias Jaime, de verdad, eliminar esa brecha digital y también potenciar en los países de la región centroamericana una reforma educativa que involucre y que también se responsabilice por educar sobre esta base de lo que es la era digital y también la participación de los jóvenes en este momento histórico para, bueno, los tiempos actuales. Muchas gracias a Jaime García, investigador senior de el Incae. Gracias. Un gusto, hasta luego. Bueno, hablábamos de estos aportes de un reciente estudio presentado por el Incae en Costa Rica, que tiene que ver con los avances de la era digital y la participación también de las poblaciones, sobre todo en la zona centroamericana. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias. Gracias.